Sabes Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vive encantador y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas y a ti también a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Conquistadores, Junior Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vive encantador y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas y a ti también a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor